¿Sí se va a armar? Me dijiste que si lo arreglaban nos ibas a llevar al Aztec. No mames. ¿Este vares de ella? ¿Este vares? De todas las cosas. ¿Tú también eres barman aquí? No. Soy algo así como un asesor espiritual. ¿Tú a dónde fuiste anoche? Fuimos a una fiesta con Rita y su novio. Pues las exigencias están condenadas a penar aquí a lo más verdes. Pues no tenemos que hacer todo juntos. Pues chingale conmigo. ¡Ey! ¿A qué se referían el otro día con eso de que todos están muriendo? ¿Qué? ¿El Cido? ¿Estás fuera? Sí, claro. Sí, claro. No. 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 Gracias.